Recién un cordial saludo estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José, especialmente los estudiantes de nuestro curso Formación Emprendedora. Este video es para reiterar el llamado a que terminemos de la mejor manera nuestros proyectos que se vienen trabajando durante el periodo. Estamos a puertas de la finalización de nuestro periodo académico. El semestre se cierra en una semana aproximadamente y en esa semana debemos trabajar arduo y trabajar duro para poder llegar a cumplir con lo establecido por la Fundación de Educación Superior San José para cada uno de los proyectos. Sabemos que vamos a trabajar sobre las normas APA, sobre las normas IEEE de acuerdo a las carreras que cada uno se encuentra cursando. Y la invitación es a que si tienen algún tipo de inquietudes y algunas dudas para poder llegar a finalizar su proyecto, para poder llegar a estructurarlo de la mejor manera, con mucho gusto a través de la plataforma estaré muy pendiente y haciendo énfasis en los proyectos de investigación y en todas las inquietudes que ustedes tengan para poder llegar a terminar de la mejor manera nuestro proyecto. Empezamos con una idea de emprendimiento, de hecho en eso se basa nuestro curso Formación Emprendedora y en esa lluvia de ideas fuimos estructurándola y fuimos dándole cierto orden y con determinados objetivos, con determinadas investigaciones a través de nuestro marco teórico y a través de la propuesta como la fuimos moldeando. Hoy en día ya tenemos unos proyectos de investigación o unas propuestas de planes de negocio estructuradas. ¿Qué se requiere para finalizar? Que tengamos esas ideas que ya están estructuradas, que las terminemos de moldear, orientadas hacia proyectos viables financieramente, hacia unos proyectos que el día de la sustentación o cuando un jurado se acerque o aborde nuestro proyecto, pueda llegar a entenderlo de la mejor manera, pueda comprender cuál fue la necesidad identificada y cuáles fueron las propuestas para darle solución a través de unos productos y unos servicios con ideas innovadoras como se formularon dentro del curso Formación Emprendedora. Repito, a través de la plataforma estoy completamente disponible para todos ustedes y que podamos llegar a solucionar y despejar todas las dudas que surjan de aquí al cierre para poder terminar nuestros proyectos de la mejor manera y poder también obtener lógico la nota más alta en cada uno de los proyectos. Quedo atento, muchas gracias. 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 Gracias.